¿Vino a verme? Sí. Quería hablar conmigo. Quería decirme que... que por qué no cancelaba la... la boda con Valeria. ¿Por qué? Porque piensa que estoy enamorado de ti. Te quiere mucho. Y ya... ¿Tu mamá? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu madre? Destrozada. No recuerdo haberla avispa así. Ni cuando murió mi padre. Honorio subía. Y haría cualquier cosa por él. Honorio estaba muy preocupado por ti, por lo que te pasó. Te quiere mucho. Y no es un tipo fácil. Yo no sé cómo hiciste, pero... te lo ganaste. Bueno, seguramente porque tenemos el mismo mal genio. Pareciera que él ve en ti... la hija que perdió. Te mira mucho. Y tiene sus motivos. ¿Te acuerdas la promesa que me hiciste? ¿Qué dijiste? De aquí nos iremos juntos. Los dos. Y que nunca me ibas a dejar sola. Ay, cariño. Vas a salir de esta... como hemos salido de tantas otras cosas. Yo sé que en el fondo... Emilia no significó nada para ti. Yo soy la mujer de tu vida. ¿Verdad? ¿Y si es así? ¿Por qué nunca dejaste de pensar en ella? Si yo te amo... tanto, mi amor. Te quiero tanto. No me dejes, por favor. No me dejes sola. No voy a poder soportarlo. Bueno, yo necesito que tú estés bien. ¿Sí? Que estés tranquilo y que apoyes a tu papá. Sí, sí, es verdad. Pero hay tantos problemas en la empresa. Hay un embarque que está por perderse. No, no, no. Eso no es lo más importante ahora. Lo más importante... es que tú estés bien. Sí. ¿Y tus flores? Me dieron una alergia terrible. Lo siento. Mañana te dan de alta, ¿no? Sí. Sí me dan de alta. ¿Yo podría venir a recoger? No, no, no. Pato me dijo que me venía a recoger. Bueno, está bien. Pero yo no tengo ningún problema. No, no, no. Pato me viene a recoger. Estás acá. Valeria. Vamos. Tu mami te necesita. ¿Ya se creí? Sí. Ya salió a ver a tu papá de cuidados intensivos. Le aprecié que se quede en mi casa y le pareció genial. Así ya no tienen que ir hasta la hacienda y está mucho más cerca, ¿no? Me parece bien. ¿Vamos? Sí, vamos. Chao. Chao, Bleu. Chao. 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 ¿Y tú? ¿A dónde te vas? Me voy El señor Don Honorio se ha puesto mal por mi culpa Y la señora no me quiere ni ver Así que acá no me quedo ¿Ya no vas a vivir con nosotros Esteban? No, nenita, no Ya no voy Tengo que buscarme otro lugar y otro trabajo Oye, cambia esa cara de sonso, ¿quieres? Mamá no puede hacer su cara Qué tonto eres, ¿ah? ¿De verdad te vas a ir? Así es, soy un hombre de principios Hombre de principios Escúchame bien lo que te voy a decir ¿Ya? Agarra esas cuatro cacharpas Y las llevas a tu cuarto ¿Tú crees que el señor Fernando Te va a dejar en la calle? ¿Estás segura? ¡Segurísima! Como que me llamo Marga Ya está bien, pero por si acaso Voy a dejar mi maleta lista No voy a decir que la doña me correte con su fuete Y me bote ahí Y sin mis cosas No, 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 no Serán poquitas Pero sí, venga Vale la pena Ya, ya, ya Ay, Miranda, amiga Gracias por permitirnos quedarnos en tu casa Estoy muerta No es para menos, Rosaura Es lo mínimo Somos familia, ¿no? No iban a volver hasta Sierra Morena Puede pasar algo y... Perdón Mamá, no va a pasar nada, por favor No me malinterpreten No te preocupes No te preocupes, Miranda Te entiendo perfectamente Sucede, hija Que vivimos fuera de la civilización Estamos a 20 minutos Estamos fuera de las afueras Y de las afueras de la ciudad, hijo Menos mal que lo de Honorio sucedió en la oficina Y no en la hacienda ¿Qué hubiera hecho, Dios mío? Lo hubiéramos traído y punto Yo los entiendo Eso de vivir tan lejos Lejos de la civilización Rodeado de animales Bueno, lejos del verdadero mundo Yo creo que hoy fue un día difícil, ¿no? Vamos a ir a descansar No Mejor hay que tomarnos un trago para relajarnos Zenaida Pisco sour para todos Bien No, yo no, yo no, gracias Voy a ir a descansar Cuando él salga Porque va a salir de la clínica Tenemos que convencerlo de venirnos a vivir a Lima Mamá, no es momento para hablar de eso Es que con el estado de salud tan delicado ¿Qué hacemos viviendo en la hacienda como unos campesinos? Ahí siempre hemos vivido Y sí, somos campesinos ¿Qué tiene de malo? Nada No tiene nada de malo A mí me encanta mi hombre rudo de campo Lo que yo ya me cansé Tenemos que cambiar de vida Cuando él salga todo va a ser diferente Total Tenemos dinero Somos gente fina Sí, finísimas Se nota la legua Mira qué garbo, qué elegancia Qué distinción Ay, qué cosa Ay, anda, cómo puedes estar todo el día encima de esos zancos Qué dolor de pies Extraño mis voces Mamá, ¿de qué estás hablando? Honorio está entre la vida y la muerte ¿Qué te pasa? Es un estado de negación Déjala Rosaura, aprovecha el sabote, por favor No te preocupes, Rosaura Yo te entiendo perfectamente Esa es una situación muy complicada Tu mamá tiene razón En realidad yo creo que ya es momento de que se olviden de Sierra Morena Bueno, ya, ya, paren con eso Yo estoy del lado de Honorio Y mientras él viva, Sierra Morena no se vende Que te quede claro Ya, mi amor No te pongas así Tu mami no piensa oportunarte Lo que tu mami quiere decir es que Sierra Morena es muy linda Pero vivir tan lejos Lejos de la ciudad Teniendo aquí tantas comodidades Ya deberíamos dejar el tema hasta aquí Me parece de mal gusto estar hablando de vender la hacienda Mientras Honorio está como está Hijo, en realidad... Buenas noches Alex ¿Qué haces acá? Quiero ver Honorio No, no, no Lo vas a ver cuando salgas Ahora a tu cuarto Pato No me van a dejar verlo cuando esté en esa casa Necesito verlo Necesito ver a mi padre ¿Ya no te parece un asesino? Ay, no sé No sé, Pato No sé qué pensar No me hagas esas preguntas ahora Tengo el estómago hecho un nudo Me duele el alma Me duele todo No No sé Quisiera echar el tiempo para atrás Y pensar que todo esto que está pasando no es así No, no Y pensar que él no es un asesino Quiero tener otra vez cinco años, ¿me entiendes? Estar otra vez con él Y olvidar que todo esto pasó No digas eso Me hubiera gustado irme con ella Con mis hermanos y con mi mamá Porque cada vez que pienso que porque estoy aquí no encuentro respuesta Y por eso necesito que él pida y necesito a mí Tú me tienes que ayudar Estar Te voy a ayudar Pero un rato nomás Anda, búscalo Yo me quedo aquí y cualquier cosa te aviso ¿Ya? ¿Me avisas? Sí ¿Dónde es? Ahí ¿El pasillo? ¿El fondo? Sí Miranda, amiga querida, gracias por todo No te preocupes Tú sabes que esta es tu casa Lo sabes muy bien Cuando termine todo este horrible episodio Vamos a ir al atelier de Sitka Para que nos diseñe los vestidos para la boda La famosa diseñadora ¡Ay, qué maravilla! También he conseguido el dato del mejor estilista Para que te haga un cambio de look ¡Oh! ¿Qué le harán a mi pelo? Bueno, es que ese pelo es como para el campo ¡Ay, necesito algo más moderno! Sofisticado, diría yo ¡Ay, perfecto! Bueno, aunque yo no sé si él pueda ir hasta tu casa ¡Ah, no importa! Yo le mando al chofer Ah, no se preocupen Una llamadita Marga ¿Dónde está Esteban? Hace horas que lo espero, ya me cansé Sí, claro que lo despedí Lo he votado 30 veces Ahora será por aludido Ya, ya No, no, no Ya que no venga acá Muy tarde Que se vaya de frente a la clínica ¡Ah, estúpido! Si quieres te llevo Ay, serías tan amable, Miranda Linda, gracias Es tan frágil Parece que estuviera dormido Papi Así te decíamos todos ¿Recuerdas? ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento nos perdimos? ¿Recuerdas cuando me llevabas al campo? Me decías que probara las uvas A ver si estaban listas Tú me decías Que no me las comiera Pero yo igual lo hacía Sin que te dieras cuenta Siempre te dieras cuenta De todo, papi Tantas cosas que callaste Tú La muerte de mi mamá De mis hermanos Dime que eso no es cierto Dime por favor Que todo es una mentira Yo te voy a creer Te extraño, papi Necesito que estés vivo Tengo que saber muchas cosas No te quiero perder otra vez Señora Rosaura Disculpe, ¿la asusté? ¿Quién eres tú? Yo soy Patrick Vivanco El hermano de Alejandra Mucho gusto Mucho gusto Ahora tengo que ir a ver a mi esposa No, no, no No puede ir No puede ir ahora Porque Mira Tengo que decirle algo Muy importante Sobre Alejandra Yo soy Lucía Soy tu hija Lucía